Sí, la verdad que un orgullo y una alegría enorme poder volver a las pistas a mostrar lo que hacemos durante todo el año. Las patinadoras contentísimas, cuando se les informó que íbamos a hacer el festival, fue la alegría más grande que tuvieron. Imagínate que hacía dos años que no podían volver a pisar la pista de esta manera, así que más que contentas y trabajando duro para que sea el mejor festival que hemos hecho hasta ahora. Sabemos que no fue un año fácil en cuanto a que, bueno, a veces se pudo entrenar, otras veces no se pudo. ¿Cómo se va a desarrollar este año el festival en cuanto a si hay temática o cómo lo han planteado? Sí, primero, el principal nos costó muchísimo porque, como dijiste, tuvimos muchos meses en los que estuvimos parados. Tuvimos meses en los que patinábamos, pero a su vez no teníamos nada concreto, así que no sabíamos si podíamos o no hacer el festival. Cuando logramos el sí, digamos, definitivo del festival, decidimos hacer una temática que está como en una variedad. La idea es presentar un espectáculo con variedad de cosas. Va a haber esqueletos, se va a hablar sobre la vida, se va a hablar sobre los valores, vamos a hablar también sobre las costumbres argentinas que son muy puntuales. Así que es como una variedad bastante importante en la que la vamos a aislar en todo el festival y vamos a tratar de brindar el mejor espectáculo a todos los que vengan. Claro, porque imagino que este año no hubo tanto tiempo para la cuestión de trajes y temáticas, por esto que veníamos mencionando, ¿no? No, no, ni hablar. Montamos el festival simplemente en dos meses, con mucho trabajo, como te decía hoy. La verdad que las chicas se repusieron las pilas, vinieron siempre, nos faltaban, trataban de que cada clase liquidar un baile, por así decirlo. Podemos armarlo, terminarlo, dejarlo listo para poder practicarlo porque en dos meses montar un festival no es fácil. Pero bueno, lo logramos y estamos muy felices y muy contentos, así que invitamos a todos el 20 al festival, a las 20, 30 horas, acá en el club. Todos invitados. Bien, ¿cuál será el costo de la entrada? La entrada va a tener un costo de 250 pesos y además, algo novedoso, vamos a tener un invitado especial, se llama Juan Francisco Sánchez. Él es un patinador mundialista, estuvo patinando recientemente en el Mundial de Paraguay, así que nada, vamos a contar con la presencia de él, que nos va a venir a dar un apoyo y una mano importante en el festival. Bien. ¿Hay algún club invitado o es solo Terpsicore? No, por este año vamos a ser solo nosotros, como te decía, invitado especial va a venir solamente Juan Francisco. Este año lo hacemos así, en dos meses era imposible, vuelvo a repetirte, tener que invitar a otros clubes, poder armar algo en conjunto, así que este año decidimos hacerlo de esa manera. Bien. ¿Habrá servicio de bufet como siempre? Siempre, sí, 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 el servicio de bufet va a estar ahí plantado como siempre. Muy bien. Bien. La idea es que puedan venir todos los familiares de las chicas o quienes quieran ver el festival, porque sabemos que muchas veces hay gente que no tiene a alguien que patine, pero lo viene a ver, el espacio está, o sea que la gente puede venir libremente. Sí, sí, acá están todos invitados, así que los que quieran venir los esperamos, las entradas se van a comprar en puerta, así que quien quiera venir, no tenemos límite de gente, así que eso también es importante para nosotros y los invitamos desde ya a todos que vengan a pasar una hermosa noche.